Espectáculo, hola Diego, ¿cómo estás? Hola Flor, ¿cómo estás? Hola Rafa, ¿cómo andás? Estoy con el... ¿Cómo le va? Estoy con el amigo Diego Leuco en su departamento por un motivo especial que él ahora te lo va a contar. Nosotros habíamos armado abajo, muy lindo, pero nos dijo suban. Y acá estamos. Hola. Hola Flor, hola. ¿Cómo estás? Es un poco insólito. Bien, gracias por la invitación. Un placer. Es un poco insólito, pero lo quiero blanquear porque imagino que hay mucha gente del otro lado también. Estoy desde anoche en la página para comprar entradas para ver a la selección. Y se habilitó a las 2 de la tarde. ¿Estás logueado? Escuchen esto, por favor. Estoy logueado desde anoche y se habilitó a las 2 de la tarde y me tocó el turno 14.000. O sea, entro y digo, no puedo bajar. No puedo bajar, le pedí a Rafa que suba y se copó Rafa. Por supuesto, por un buen motivo nos copamos. Muy bien, me encanta. Así que aviso que si se me asigna, compro las entradas en vivo. ¿Pero Sofi no consigue entradas para ir a la cancha? No se consiguen. Es una novia que labura esto. No quiero pedir porque me está pasando que me piden a mí y estoy viendo cómo le pide todo el mundo a Sofi como si Sofi tuviera una tiqueadora en su casa. Y la verdad es que no, es como un favor demasiado grande que no quería pedirle a nadie. Si me invitan, buenísimo, pero no quiero pedirle a nadie. Y digo, por la duda voy a hacer el caminito. Estoy desde anoche, señor. Yo estoy a punto de llamar a Zulemita, imagínate. Estoy a punto de llamarla, esperar en la puerta de la casa y si le vamos junto a tu palco, a Zulemita también. Pero no, no puede usar el palco para hacer esto. Porque es la alquilada, la cancha. Y no, la gente que tiene palco no puede ir igual. No. No puede ir al palco, hay que comprar otra entrada. Digo, mandar un mensaje a Fedeval, pero tuve miedo a ver si se pinta. Bueno, ¿cómo estás, Diego? Vos, contame con este éxito. Bien, muy bien. Digo, en el último... Bien, bien, súper contento. En este último año hemos hablado mucho de vos, Diego. Por muchos motivos. Escuché algunas cosas, Flor. Por eso me gustaría preguntarte. Primero vamos a empezar por algo que hablamos mucho, que tiene que ver con la salida de Telenoche. Contámelo vos, vos, ¿cómo estás? Yo estoy súper bien. Estoy muy contento. Era algo que yo sabía que en algún momento iba a pasar en mi vida, en mi carrera. Yo disfruto mucho del rol periodístico. De hecho, en Radio Mítica lo sigo ejerciendo también. Bueno, Cari labura conmigo ahí en el programa. Sí. Pero yo sabía que había toda una parte mía que era mucho más grande, más genuina, más vinculada a lo que yo soy en el día a día, que tenía que ver con explorar otros tonos, otras cosas, otros temas. Y, bueno, fue el año pasado, fue en diciembre. Tal vez fue un poquito sobre la hora que lo terminé de definir. Esa puede ser una... Pero, bueno, ¿viste? Esas cosas decantan, perdón, en algún momento. Sí. Por suerte, el canal me lo entendió. De hecho, tengo la mejor. Seguimos hablando con Adrián, con Pablo. Quedó todo bien con la parte del noticiero también. Así que, nada, contento porque entendieron que era un sueño, un anhelo y nada. Y una búsqueda personal. Que me hacía feliz. No, una búsqueda... Se notaba. ¿Sabés que yo, sin conocerte tanto, Diego, tenía, ahora que te veo, la sensación de que buscabas este camino. Que quizás el noticiero te limita más a hablar de ciertas cosas y creo que tu búsqueda va por otro lado, por el entretenimiento, por esta cosa no diferente de lo que estás haciendo ahora. A mí me gustan mucho todos los aspectos del medio en el que laburamos. Me gusta toda la industria. Me gusta estar acá, delante de cámara. Me gusta producir. Me gustan los medios tradicionales. Consumo medios tradicionales. Me gusta la radio. Me flasheó muchísimo esto del streaming y todo lo nuevo y quise explorar por ahí también. Es un poco eso. A mí me mantiene motivado y en movimiento descubrir cosas nuevas, tener problemas nuevos. Y me resulta inevitable ir buscando a ver cuál es el camino que me hace más feliz. Y siempre lo digo porque es un privilegio poder elegir. No sé si en un tiempo podré elegir. Pero mientras pueda elegir, voy a tratar de elegir siempre el lugar donde yo esté más contento. Porque laburamos de esto porque nos gusta. Claro, sí. Porque aparte mucha gente quizás hubiera sido más cómodo para vos quedarte en telenoche o siguiendo esa línea, la de tu padre por la escuela y todo. Porque ya tenés un nombre y un lugar ganado. Y sin embargo, tomaste esta decisión muy importante que es meterte en estos medios que la verdad que no son tradicionales y que hoy se están cuestionando bastante. Sí, hay de todo. Imaginate, al uso le va bárbaro. Estamos felices. O sea, yo no puedo creer. Obviamente, cuando empecé a hablar con Nico para meterme, para armar algo ahí, tenía fe de que no se iba bien si no no hubiese empezado. Pero estamos muy sorprendidos. ¿Y cómo lo descubriste? Sorprendemos todos los días de lo que está pasando. ¿Cómo tuviste esa intuición? ¿En pandemia fue, seguramente? Sí, es muy buena. Fue en el post-pandemia, yo me fui a vivir a Tigre, una casa en la que duré menos de un año. Yo cada un año o dos años me mudo. Ahí Pampito y Cari, lo saben, me conocieron ocho casas allá. No, no, sí, era un delirio. Era un delirio, esa casa era un delirio. Era todo un delirio. Además, yo la alquilé para que vinieran... Los animales que te hicieron ir, los carpinchos. Estaba invadida de carpinchos. No, no. Vos, parco, vayan tus amigos, los amigos no quieren ir, ¿viste? Era muy lejos, muy lejos. Eso te iba a decir, Flor. La alquilé para que vengan Pampito y Cari y después no venían. Porque Pampito salía tarde de no sé dónde, que el sábado tiene la radio con la Barbie. No sé qué, al final no venía nunca. Estaba solo, ¿no, Rilta? Sí, sí, no, el exilísimo. Sí, no, yo también. Muy lindo, pero no te voy. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, volví a la noche, después del noticiero, volví a tarde, a la noche, escuchando podcast. Entonces, iba escuchando podcast, volví escuchando podcast, me recorrí todos los podcasts del país hasta que caí en el podcast del programa de Nico. En esa época todavía los números eran otros, obviamente, ¿no? Y lo empecé a escuchar todas las noches y después dije, bueno, si están en vivo, los voy a escuchar en vivo. Y me pasó algo muy fuerte, que es que empecé a escuchar un programa, yo había laburado 10 años en otro programa de Radio ADM, esa misma hora, el programa de Jorge. Conecté mucho con lo que hacía Nico y los chicos y dije, bueno, acá hay algo mío entonces, ¿no? Estoy conectando con algo que también tiene que ver con mi edad, con mi generación. Sí, sí, sí. No, escucho ahora un poquito de cada cosa, pero entendí que había en mí también mucho de todo esto y que no podía desoírlo porque era muy fuerte. Y bueno, lo llamé a Nico, Nico me dijo, boludo, me encanta, jamás me hubiese imaginado que me ibas a decir algo así. Empezamos a hablar, pegamos una onda tremenda, nos hicimos amigos. ¿No lo conocías? Lo conocía de redes, del dedito, el like, él hacía unas cosas divertidas en Instagram. Nos decían en algún momento que éramos un poco parecidos, entonces ahí habíamos jodido, pero resultó que somos muy parecidos en otras cosas, no solo en la barba, digamos. Claro, pero diste lugar... Y conectamos bien. Pero dijiste algo muy interesante que tiene que ver justamente con eso, con que encontraste una... Digo, te llamó la atención un programa totalmente diferente donde machaste, donde dijiste, mirá que bueno... Y sabés que lo mismo me pasó a mí. Empecé a escuchar, yo descubrí este medio, por gente más joven, ¿no? Que yo soy también bastante curioso. Entonces, preguntando, diciendo, escuchamos a Nico quiato. Yo le digo, porque aparte no hay gente que escucha radio en general, ¿entendés? Entonces me empezó a llamar la atención. Digo, ¿por qué? Y después me di cuenta que a las personas que le preguntaban en general, más o menos tenían la misma edad, ¿entendés? 20 y pico para 30, ¿entendés? 30 y pico. Y me di cuenta que era un grupo de gente que no se sentía representada en los medios convencionales, tradicionales. Es que eso fue lo loco. ¿Viste? Y ahí dije, mirá que loco, ¿no? Digo, como algo que quizás empezó ingenuamente, digo, se transformó en este fenómeno. Decíos, Maike. No, te quería preguntar, Diego, ¿qué te pasa cuando escuchás todas las voces que se empezaron a sumar? Hace ya casi, creo que fue en julio del año pasado, que Mario Bergolini sacó ese comunicado, donde sin nombrar específicamente a Luzu, los acusaba de hacer como trampa con el tema de las reproducciones. Después me acuerdo, no sé, por ejemplo, Julia Mengolini, que decía que eran de todo vacío, las charlas que tenían, los criticó por no haber opinado del intento de atentado a Cristina. Digo, ¿qué te pasó cuando empezaste a ver todas esas otras repercusiones? Son distintas, muy diferentes los ejemplos que has. Maite, vos sabés muy bien cómo es, también nosotros estamos charlando de la industria del streaming y todo, que es algo que están haciendo. Me parece que cuando haces algo es inevitable que haya gente que hable, por supuesto, de lo que estás haciendo, de lo que no. En su momento de lo que dijo Mario, a mí me llamó la atención. Yo hablé con él, yo tengo muy buena relación con él, de verdad, desde hace mucho tiempo. Y bueno, cuando él dijo eso, yo llamé a YouTube, estábamos ahí con Nico, le voy a llamar para saber también un poco más de esto que se plantea. YouTube es clarísimo. Si tu canal tiene tráfico falso, te lo cierra. O sea, no hay mucha discusión. Esto es Google, no es que es un tipo que mide a ver de dónde viene el viento. Usted querés saber qué te dijo Mario. ¿Y Mario qué dijo? No, no, Mario me dijo en su momento que él no había escrito ese mail. En su momento le creímos, después yo creo que él volvió a referirlo él mismo hablándolo. Sí, chicanea siempre, chicanea. La verdad no pasa nada. Al aire. Yo a Mario lo admiro por todo lo que es, por lo que hizo, por cómo seguir innovando todos los días. Por eso llamó la atención. Por supuesto, fue el primero que arrancó con todo esto. Sí, 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 no tengo ningún problema con Mario, me parece espectacular. Pero no, me quedé tranquilo cuando, a ver, si Google te dice, tranqui, que nosotros nos encargamos, listo, algo saben estos muchachos, de lo que están haciendo. Es YouTube, es una de las empresas más grandes del mundo, auditan ellos el tráfico. O sea que para mí, a partir de ahí, tema terminado. Pero sacando a Pergolini, que es para mí uno de los más grandes de la radio, de la tele y todo, después las opiniones de todos los demás son súper, súper, súper válidas. ¿Cómo no escuché a Pergolini? ¿Envidiosa a la Mario? Envidiosa a la Mario. No, 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 no. Quiero decir, sacando esa opinión, el resto, me parece que es súper lógico, porque cada uno tiene derecho a hablar, opinar, te puede gustar más, te puede gustar menos. Siempre hay gente que le gusta lo que haces y otra gente que no le gusta. No pasa nada, son las reglas del juego. Hay lugar para todos. Diego, te quiero poner un poquito en el rol de, no sé, chimentero, si querés decirlo así. Porque después de la salida de Nati J. del uso, que nos sorprendió a todos, que ella se fue muy agradecida por un lado y triste por el otro, porque estaba dejando un proyecto muy interesante, nosotros empezamos a especular y deducimos que algo pasaba con Nico. No sé si se llegó a concretar o si hubo un amor platónico, pero que ahí algo había. ¿Vos qué viste? ¿Algo pasaba sentimentalmente, decís? Sí. Contá todo. No, 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 no. Perdón, perdón. Tal vez que el alejamiento de ella se debió a que no se concretaba lo que ella deseaba. No, no, no. Eso es tremendo, tenía que aclarar esto, es bárbaro. No, no, no. ¿Metete en el barro? No, no, tranquilo, sí, sí, no, no, no se preocupen. No, no digas eso, Cari, no, no, no. No. ¿Cómo que no? No, quise decir otra gente. En Luzu estamos todo el tiempo jodiendo y se arman sketch y funciona con la gente y es muy divertido y tenemos momentitos, eso fue desde siempre un sketch. Por supuesto no estoy en la intimidad de ellos, no soy amigo de Nati, sí soy amigo de Nico. Pero son muy amigables ahí. Jamás me ha dicho ni sugerido ni contado. Son más amigables en Luzu, son bastante amigables todos. Sí, la verdad es que es un relleno clima. Siento que estoy un cambio más lento que Flores, siento que no le estoy agarrando. Sí, sí, estás bien, no se lo siento. Siento que no le estoy agarrando. Estás en lo cierto, Diego. Es que vos estás con una pared negra, vos estás con una pared negra de fondo que te juro que es muy atractivo, te voy a decir, Leukom. Pero no se la juega, no te voy a decir. Viste, claro. A ver si acabas de decir algo, porque siguiendo con los elencos, Diego, ¿cómo estás, Guido? Porque también se habló mucho de la salida. ¿Cómo estás? ¿Qué es el presidente? Parece que estamos conferencia de prensa, mi Dios, Risa. Es una pared negra. Guido, saco. Guido, venideroso, claro. Mira, Diego, me bulinean tus amigos acá, Pampito y Karina que están mirando acá adelante a ver qué te va a preguntar. Che, Diego. No le des bola, no le des bola. Todos los días, Lidio, con estos dos, imagínate. ¡Uuuh! Enfrentados. ¿Qué pasó con Cande Molfese? Esto que abre otro streaming. ¿Ustedes lo ven como una traición? Porque muchos dicen como que estudió a ver los números de Luzu, cómo se hacía todo en Luzu y ahora se abre sola con Sofriti. ¿Cómo se vivió ese momento de la renuncia de ella? Te lo respondo con dos ejemplos que para mí valen más que cualquier explicación que yo te pueda dar, porque si yo te explico algo me podés creer o no. Yo te doy dos hechos que para mí son importantes y para mí también tienen que ver con lo lindo y lo potente que está pasando ahí en Luzu, en Luzu en general y en Antes que Nadie en particular. ¿Sabés dónde estuve el domingo? En la quinta de los papás de una de las productoras de Antes que Nadie, Tati Roast, y estaba Cande en la juntada. Estaba Yoshi Franchella que es quien la reemplazó, estaba Cande, estaba Cande con Almendra que es su perra, estábamos todos juntos comiendo un asado este domingo. No, hace no sé qué, o sea, eso. Y además cuando Cande se va y nos cuenta su proyecto, la decisión de quién iba a ocupar ese rol y ese lugar en el programa, no la tomó Nico, no la tomé yo, la tomó el equipo entero. La tomó todos los que estamos en la mesa, la tomaron las chicas de la producción, Gaspi que es el operador. La propia Cande participó de esa elección, o sea que imagínense que nada, no hay nada malo ahí atrás. O sea, ¿todo es horizontal ahí, Nico? Ella está feliz y nosotros también. Leuco, ¿todo es horizontal? ¿Cómo? Ahí. Eso sí se le agarré, ¿eh? ¡Ahora no tomó! ¡Ahora no tomó! ¡Ahora no! ¡Bien, Leuco, bien! ¡Bien, Leuco, bien! ¡Ve que son... ¡Son tremendos! ¡No, no se les cae, pero llevan para otro lado! ¿Qué te voy a decir? No, porque digo, no trabajan de forma piramidal. No, obviamente, no es que es horizontal, no es que es horizontal porque Nico y su socia Gaby son los que fundaron Luzu. Nosotros con mis socios, con Fede y con Jorge, que tenemos nuestra productora, producimos antes que nadie y otras cosas más vinculadas a Luzu también y tenemos un montón de proyectos para sumar en Luzu y en cosas que están alrededor de Luzu. Y nos vamos asociando con Nico y con su socia en diferentes momentos y en diferentes cosas que nos van sirviendo. Entonces, obviamente, Nico y Gaby son los que crearon el canal. Nosotros tenemos nuestra productora y producimos antes que nadie. No es horizontal, pero tratamos de socializar casi todas las decisiones porque realmente hay algo en Luzu. Hay menos cegos que en la tele, en este nuevo mundo. Digo, ¿hay menos cegos o es todo lo que se aparenta? Yo creo que está puesto por otro lado. Por lo menos nosotros en el programa, en Antes que Nadie, de verdad, nos llevamos bien, somos amigos, termina el programa, nos seguimos viendo. Los cegos están siempre que una persona trabaja de poner la cara en una cámara. O sea, todos los que estamos acá sentados, los que están allá, si no considerás que tenés algo interesante para decir, no te sentás en una cámara. Y ya considerás que tenés algo interesante para decir, algo habla de tu ego, ¿no? Habiendo tanta gente en el mundo. Entonces, partimos de esa base lógica y total. Diego, escúchame. Pero sí creo que hay ciertas prácticas, perdón, perdóname, pero me gustaría... Sí, sí, sí. Sí creo que hay ciertas prácticas de, no quiero decir la tele, sino el mundo del espectáculo, que tiene que ver por ahí con cosas más antiguas, como esa pose de divismo, que siento que a veces todavía hay en algunas personas que laburan por ahí en la tele o en la radio, que para mí ya pasaron. Pasaron de moda. ¿Viste como en los 80, en los 90, el músico más reventado era el más canchero y ahora ya no? No. Me parece que eso también fue cambiando. No es... No, no, no es en el streaming, no hay tant... Eso sí, perdón, perdón, vi mal. Digo, es como... Para mí cambió eso. Y está bueno, ojalá se mantenga. Digo, esto es por ahora, recién arranca. Capaz que en un año nos peleamos todo, qué sé yo. Pero por ahora estamos bien. Escuchame, Diego, ¿cómo va el tema de las entradas? Perdón, te voy a interrumpir. El tema de las entradas, a ver. ¿Vanzas en la fila? No, no, sigo esperando. Bueno, ok. Sigo esperando, no. Bueno, te liberamos. La verdad que te quiero agradecer por esta entrevista. La verdad que siempre es un placer hablar con vos. Y bueno, te felicito por este gran momento que estás viviendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Flor. Y gracias a todos ahí por la buena onda. Me encanta lo que están haciendo con el programa. Me parece que tienen un tono. El otro día se lo decía a Maite y se lo digo siempre a Pampi y a Cari. Tienen un tono distinto. Pueden contar las cosas desde otro lugar, riéndose, divirtiéndose. Y me parece que también es bastante nuevo y revolucionario. Un tono lindo, fresco, que hace falta también en los programas de espectáculo. Y me encanta. Muchísimas gracias. Así que, bueno, un placer para mí estar ahí con ustedes. Gracias, gracias, Ra.